Así coparé Así coparé Así coparé Así coparé El pato Gracias chicas Ahí va mi chiste Yo creo que con eso porque si no ya no me va a alcanzar el tiempo ¡Pompo! ¡Qué bueno que se paró Pompo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Adelante! ¿De qué lado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fregaron los sillones! ¡Ay! ¡Ay! Es de... De un chavito ... ... ... ...